Se abre o no se abre, tu corazón para mí Mira que me desespero, ten compasión de mí Ten compasión de mí, necesito tu cariño Para no morir de amor, anda aprieto de mi vida Abre tu corazón, abre tu corazón Para sentirnos felices, para no morir de amor Sin más ley que la de Dios, que reinará en nuestro hogar Se abre o no se abre, tu corazón para mí Mira que me desespero, ten compasión de mí Ten compasión de mí Se abre o no se abre, tu corazón para mí Mira que me desespero, ten compasión de mí Ten compasión de mí Necesito tu cariño, para no morir de amor Anda aprieto de mi vida Abre tu corazón, abre tu corazón Para sentirnos felices, para no morir de amor Sin más ley que la de Dios, que reinará en nuestro hogar Se abre o no se abre, tu corazón para mí Mira que me desespero, ten compasión de mí Ten compasión de mí Si, 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 si Gracias por ver el video.